super buena bueno amigos muchas personas me dicen me critican no porque no doy mis lugares de pesca aquí les voy a dar la razón porque no doy mis lugares de pesca esto es un lugar que está súper limpio siempre no es un lugar virgen pero lamentablemente así pasa cada vez que uno da un lugar pues vienen y riegan basura por todos los lugares esto no es coincidencia mire miren lo que me acabo de encontrar lo voy a enseñar más y por allá también hay otra basura pues aquí está cerveza palma solo la tomamos los cubanos los cubanos ahí está miren esta es la razón por la cual no doy los pesqueros así que si usted es un seguidor y se molesta pues lamentablemente se puede suscribir si gusta pero este que está aquí no va a dar los pesqueros por esta razón porque lamentablemente nosotros mismos somos los que ponemos todo malo ahí estaba mi hermano raúl por allá por miami también dando complaint sobre los suscriptores y eso dejando tanta basura tanta pelea que él hizo para que pusieran los cestos pero ya vengo miren un lugar súper limpio aquí hay más miren miren así que por favor a mí no me pidan pesqueros lamentablemente no los voy a dar ahí están la razón porque no doy los pesqueros bueno y si la lata de cerveza no es suficiente aquí está miren uno de proteínas así mismo en la bolsita lo dejaron tirado en vez de tirarlo en el cesto una botella de vino de moscato y un vómito de agua así mismo en la bolsita estaba por favor en la basura a donde quiera que vayan y lo siento amigos realmente no doy los pesqueros ni los lugares por eso para la basura por favor empecemos ah bueno pica a mí ahí está ¡Suscríbete! Una primera captura, una manta raya. Esta es la que hay que llevársela, pero realmente la vamos a soltar. Ahí está. Sigamos. Aún esta chico amigos, aún esta chico. Recuerden que la medida mínima es de 12, del chip. Otro chip, amigos. 12 pulgadas mínimo y te puedes quedar hasta con 8 pulgadas, pero este está muy chico. Hay algo aquí amigos. Un sabal. Un sabal. Un sabal señor. Vamos a poner esto para acá. Un sabal que veo ganas. Está bueno. Se desenganchó. Se desenganchó ahí mismo. Esos son los acróbatas del agua. Está bueno. Sí. Se siente ya. Un Black Drone. ¡Mira la tuya, Ariel! ¿Qué fue eso? Ahí está. Miren la mía amigos. Ariel tiene algo muy bueno enganchado. Creo que ya llegaron. Viene caminando por una manta raya. Ahí está amigos. Está algo chica, así que lo vamos a soltar también. Este hay que soltarlo también. Y yo agarré la manta raya. Se lo comieron. Sí. Sigamos a ver. Mientras que Ariel tiene su manta raya ahí. El sábalo enganchado. El sábalo enganchado aquí, señor. Ariel tiene algo bueno ahí amigos. Pero tengo que estar agachado ahí porque... Al parecer es un sábalo. El sábalo enganchado. El sábalo enganchado. Deja lo que corre. Dijo que corre con el pato. ¡Corre! No sé si alguien. La de esa cayó la mierda. Estaba gritando el pedazo de la pata. Ya salió. Un robalo. Un robalo. Djemendo robalote. A ver el robalón. Coge Luis. Cogelo. Pero no lo sape todavía. A la sape que está cardíaco. Ahora se nos pone cardíaco. Ahí está. Que clase robalito. Temporada cerrada amigos. Este va para la aguas. Miren. Robalín de Ariel. Con temporada cerrada amigos. Muy bueno. Miren. Vamos a soltarlo. Y bueno amigos. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero amigos. Gracias por ver el video.